Mi pareja no controla mi teléfono móvil, ni vigila a quien le doy me gusta. No me dice con quién tengo que salir, ni qué tengo que llevar puesto. No me habla mal de mi familia, ni de mis amigos, ni me aleja de ellos. No me culpabiliza, no me chantajea, no me anula. ¿Tu relación no es así? Entonces, no es normal. Si existe, es violencia. No es normal. No es normal.